Buenas tardes. Yo como presidente de la sección de insuficiencia cardíaca, yo creo que este es el acto o la sesión que más feliz me hace, vamos, que más me ilusiona también porque es presentar en España la actividad del programa HOT. El programa HOT es una de las líneas estratégicas y prioritarios de la Sociedad Europea de Cardiología, de la Hair Failure Association, y cuando hablamos de Sociedad Europea de Cardiología, pues tenemos que recordar que la Sociedad Española de Cardiología forma parte de la Sociedad Europea, es la Sociedad Europea también como las otras 48 sociedades, y la Hair Failure Association formamos parte en nuestra sección de ella, o sea que somos nosotros. Y este programa que está dedicado a fomentar el conocimiento e interés de la insuficiencia cardíaca entre los cardiólogos jóvenes, pues es uno de los programas prioritarios. Hasta hace poco tiempo la insuficiencia cardíaca había sido el pariente pobre de la cardiología. Todos los cardiólogos cuando terminas o cuando estás recién acabada la formación, pues te deslumbras con el intervencionismo coronario, la hemodinámica, te deslumbras con las técnicas de imagen cada vez más espectaculares, pero afortunadamente pues cada vez tiene más importancia y tiene más interés para todo el mundo, pues la insuficiencia cardíaca, que probablemente, y lo digo yo ya desde mis canas y mis muchos años de cardiología, pues probablemente es lo más interesante, os lo digo de verdad, de la cardiología, que aúna la parte clínica, la parte más interesante de la clínica y ahora mismo la parte más innovadora y la parte más espectacular de la tecnología. Agradecer sobre todo a Marta, que pues desde que le propuse hace año y medio, cuando nació este proyecto, pues un poco liderar el proyecto en España, pues ha sido una gran entusiasta y bueno, es una prueba esta de lo que aquí. Y yo creo que esto va más. En el último congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, de la Herfeilur, de hace tres semanas en Florencia, pues ya tuvo una participación muy importante. Yo creo que igual eran más de 500 cardiólogos jóvenes, o no sé cuántos, una carrera y muchas cosas, ya hubo muchas actividades y esto va más. Aprovecho también que estáis aquí, cardiólogos jóvenes, o para estar dedicados, pues para que estas chapas que veis aquí, que llevamos algunos, pues es una idea que le he copiado al doctor Nicolás Manito, que fue mi antecesor en la presidencia, del networking. Muchas veces, al menos a mí o a nuestra generación, nos daba un poco de corte preguntar a cardiólogos que veías, mira, este publica ahí o este sale en no sé dónde, que te daba un poco de vergüenza preguntarle o acercarte. Pues estas chapas quieren decir que estamos dispuestos a hablar, que además queremos transmitir vuestras dudas, daros nuestra opinión sobre la insuficiencia cardíaca. Y luego también presentar un proyecto, uno de los proyectos importantes que tenemos dentro de la sección de la insuficiencia cardíaca, que es el proyecto Prisma, que es un proyecto de formación de referentes en el proceso de atención integral y multidisciplinar de la insuficiencia cardíaca. Es un proyecto financiado con una aportación económica no condicional de Novartis, en que la sección va a becar o va a favorecer estancias cortas de profesionales, de cardiólogos, en unidades de insuficiencia cardíaca, bien de insuficiencia cardíaca avanzada o de insuficiencia cardíaca más general, más convencional. Este proyecto se presentará la semana que viene en la Casa del Corazón y a partir de entonces ya se sabrá a través de la página web de la Sociedad Española de Cardiología o de la sección la manera que tiene uno de apuntarse y de optar a estas becas de estancias. Yo creo que el programa es largo, tenía un cuarto de hora, dije que iba a ser mucho menos. Muchas gracias por asistir, bienvenidos a Asturias y espero que este sea el principio de una consolidación del proyecto HOT en España también. Gracias. Bueno, muchísimas gracias José Luis y también gracias a la sección porque realmente desde el primer momento nos dijisteis que nos apoyaríais y bueno, esperemos que esta sesión de hoy empiece a servirnos para conocernos porque realmente en este año tampoco hemos llegado a hacer muchas cosas en concreto, así que lo primero sería montar el grupo, conocernos y bueno, empezar a trabajar a partir de aquí. Tenemos el apoyo de la sección, así que creo que podemos conseguir muchísimas cosas para el grupo joven. La sesión está estructurada en tres partes. Una primera, pues tres representantes nos pondrán un poco al día de lo que ha pasado este último año. Luego comentaremos unos casos clínicos que se han seleccionado del montón que se mandaron. Realmente tenían que ser cuatro, al final han tenido que ser cinco porque nos costó muchísimo descartar alguno. Y al final sí que queríamos hacer unas pequeñas mesas redondas, aunque bueno, somos un montón, lo cual va un poco más allá de nuestras expectativas, pero es fantástico. Nuestra idea era hacer grupos de entre cinco o seis personas, quizás tengan que ser diez, ponernos un poco en grupos para que nos deis ideas, hacer un poco de brainstorming. Este realmente es un proyecto de todos que no puede funcionar si no participamos todos y veréis que aquí va a pasar mucha gente, hay muchos revisores, hay varias personas y era un poco, queríamos transmitir esta idea de que somos un grupo plural y que todos necesitamos oír vuestras voces para a partir de aquí quizás pedir cosas a la sección, apoyos y tal. Entonces, si os parece, empezamos con esta primera parte. Vamos a repasar primero la insuficiencia cardíaca, las novedades del año. Lo va a hacer Alberto Esteban, de San Carlos, de Madrid. Bueno, pues muchas gracias Marta y muchas gracias a la sección, al doctor Lambert, como ha dicho Marta, y a Marta sobre todo porque esto es el fruto de muchas cosas y muchos mails y mucho trabajo y yo creo que aquí construiremos muchas cosas. Entonces, bueno, a mí me ha tocado repasar brevemente las novedades del año en insuficiencia cardíaca y, bueno, yo creo que si esto hubiera pasado hace unos meses, hubiéramos hablado de múltiples estudios que se han publicado, pero desde mi punto de vista, pues ha habido tres grandes documentos desde la reunión del año pasado, pues que ha marcado la actualidad de la insuficiencia cardíaca. Una de ellas, como sabéis, pues son las guías presentadas en Florencia de Insuficiencia Cardíaca, de las americanas que se publicó el mismo día y a las que dedicaremos la mayor parte del tiempo. Y luego hay un documento muy interesante que quizá no ha tenido tanta visibilidad, que es esto que os he puesto aquí, que es una publicación donde han participado varios autores españoles sobre el manejo de la insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, para resumir o para incidir en las cosas más importantes dentro de las guías, pues yo me he permitido traer lo que nosotros seleccionamos en su día en Twitter y en algunas páginas web como los puntos más importantes de las nuevas guías. Entonces, bueno, vamos a repasarlas brevemente. Como sabéis, una de las principales novedades en las guías es la inclusión de este nuevo concepto que ya muchos manejábamos clínicamente, que es el de la FEBI ligeramente reducida, que, bueno, pues veis que en el primer gráfico las guías del 2012, pues hablaban de una zona gris, que parece que han definido mejor en estas últimas guías. Y aunque todavía no hay criterios claros sintomáticos de este grupo de pacientes, pues las guías le dan una preponderancia a este grupo de pacientes que requieren un manejo diferente. Después, otra de las grandes novedades es la simplificación del algoritmo diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Como veis ahí, bueno, pues más allá de los criterios de Framingham, de los síntomas y de los signos, pues incluye otra serie de cosas, el electro, los antecedentes de uso de diuréticos, antecedentes que nos hagan pensar en insuficiencia cardíaca, uso de quimioterapia. Y las guías son claras y nos dicen que sí, pues un paciente tiene la mayoría de estos criterios, sobre todo porque muchos hospitales no tienen posibilidad de hacer péptidos natriuréticos. Directamente hay que intentar hacer un ecocardiograma y descartar una anomalía estructural. Después, si ninguno de estos aparece, la probabilidad de insuficiencia cardíaca es muy baja. Y ahí está el grupo intermedio, que es la mayoría de los pacientes que vemos, que es el que tiene algún criterio, que haya alguna sospecha. Y aquí es donde esta vez las guías marcan unos péptidos natriuréticos, unas cifras, donde sobre todo recalcan el valor predictivo negativo. Cuando las cifras son muy bajas prácticamente la podemos descartar, pero en el momento en que aparecen cifras un poco más altas, pues lo mismo. Tenemos que ir al ecocardiograma, que es el que nos va a definir un poco la existencia de daño estructural de insuficiencia cardíaca. La tercera cosa importante desde mi punto de vista, y que va un poco en relación con lo primero que hemos visto, es que las guías ahondan más en la definición de la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Las anteriores pasaban un poco por encima, pero esta vez ya veis que tanto para el manejo como para el diagnóstico, pues las guías son más extensas y además se hacen eco de un documento publicado este mismo año, que es de la Sociedad Europea Americana de Imagen, que trata de poner, actualizar todos los criterios para evaluar la función diastólica más allá del típico hipertrofia del ventrículo izquierdo, disfunción diastólica. Entonces, aparte de eso, además, muy interesante, las guías recogen toda la escasa evidencia que tenemos del tratamiento, tanto de rehospitalización, de mortalidad y de síntomas. Y, en cuarto lugar, las técnicas de imagen. Un poco en la línea de lo que hemos ido comentando, las guías también se hacen eco de este documento que se publicó en el 2015, que, bueno, pues me imagino que la mayoría lo habréis leído y que hablan un poco de cómo estudiar la función ventricular. Y veis que son muy estrictos en la determinación de la fracción de eyección, se mojan un poco ya en cómo debe determinarse, dejan muy claro que el Simpson es la técnica de elección y descartan ya el uso del take-off y, por supuesto, la determinación visual de la fracción de eyección, incluso el uso del contraste para determinar los bordes endocárdicos. Y otra cosa interesante desde mi punto de vista es el papel cada vez más importante que ya le dan las guías a la resonancia magnética. Ya no solamente para estudiar como prueba de referencia los volúmenes ventriculares, la masa miocárdica, sino ya también cómo con el realce tardío para poder determinar o sospechar los patrones de realce, origen isquémico o no. Y, como veis ahí, también incluye ya la resonancia con otras técnicas para el uso de estrés, viabilidad e isquemia. Después, otro de los grandes aspectos de las guías, como sabéis, es el tratamiento. Sabéis que ha cambiado un poco el algoritmo y quizá lo más destacado ya no son las tres primeras etapas no clásicas de IECA, ARA2, beta bloqueante y antagonista del receptor mineral corticoide, sino esa nueva línea en paralelo de los pacientes que persisten sintomáticos a pesar del tratamiento. Y ahí es donde, bueno, pues ya conocemos la IVA-BRADINA, donde aparece el resincronizador con ese criterio un poco modificado, del QRS de 130 milisegundos, y es donde aparece también, pues ya sabéis, en pacientes que persisten sintomáticos a pesar de tratamiento con IECA, pues el cambio a sacubitril balsartán. Y lo más importante de todo esto es que esos tres pasos vienen en paralelo y que pueden ser concomitantes. Y, bueno, ya queda en último lugar la digosina, el resto de tratamientos. Y también, como cosa interesante, veis que durante todo el proceso aparece de forma transversal el uso de los diuréticos en los pacientes con congestión y la valoración del desfibrilador automático implantable. Entonces, bueno, pues una de las grandes novedades, lo veíamos antes cuando preguntábamos el día que salieron las guías a la gente en Twitter, es la inclusión del sacubitril balsartán con indicación 1-BEA a raíz del estudio Paradigm. Y, bueno, pues esa otra indicación que, sobre todo al principio, causó un poco de controversia o de duda de por qué las guías daban una indicación 1-A para muerte súbita. Y, bueno, pues si leemos un poco más en detalle, veis que lo que dan 1-A de indicación es realmente ese, vamos a decir, cóctel de beta bloqueante sacubitril balsartán y antagonista del receptor miel al corticoide para la prevención de la muerte súbita. Entonces, bueno, a más allá de las guías, sabéis que durante este año se han publicado muchos subestudios de sacubitril balsartán que evaluaban la forma de muerte, viendo que no había diferencias en muerte súbita y progresión de insuficiencia cardíaca. También eficacia dependiendo de la edad, con todos los espectros de edad, con todos los espectros de disfunción ventricular. Y luego, pues estudios ya más dedicados a la titulación, estudios en diabetes, en costeficacia, múltiples estudios con el sacubitril balsartán. Otra de las grandes novedades de las guías es la inclusión ya con indicación 2A del hierro endovenoso, la corrección del déficit de hierro, sobre todo para mejorar síntomas, mejorar la capacidad de ejercicio y la calidad de vida. Ya sabéis que los estudios del CONFIRM y todos los que ha habido, pues ya encuentra su sitio el hierro dentro de las guías. Respecto a la ibovaradina, aunque hay un poco un cambio en la indicación y pasa a ser 2A, sobre todo lo más destacado es que se pone ya en claro el objetivo, el endpoint que se estudia en el SIF, la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la muerte cardiovascular. Y sobre todo, pues en este campo, cada vez más, con, bueno, aquí os he puesto el estudio del SIF, pero muchos otros estudios que dan o que hablan de la importancia de la frecuencia cardíaca y el papel del etéreo que tienen pacientes con insuficiencia cardíaca. Y en este sentido, bueno, pues ha habido también varios estudios que hablaban de las rehospitalizaciones en pacientes con ibovaradina, incluso, pues este estudio, que ya sabéis que es de un grupo español, donde se evaluaba la introducción preco de ibovaradina junto a beta bloqueantes antes del alta en la hospitalización y donde se veía a cuatro meses una reducción de las hospitalizaciones y que pronto, pues se publicarán los datos a un año que parece que van a ser también positivos. Otra novedad de las guías que hablan, bueno, de prevención, de comorbilidades respecto al campo de la diabetes es la inclusión de la glifocina, que, bueno, que como sabéis es el primer antidiabético que en insuficiencia cardíaca ha demostrado un efecto beneficioso. Entonces, evidentemente, la inclusión está como antidiabético, no tanto con un objetivo de insuficiencia cardíaca y siempre por debajo de la metformina, pero es verdad que es la primera vez que un antidiabético con tanta solidez, con este estudio, con el EMPARREG, se incluyen las guías. Y luego, quizá, otro de los aspectos también más interesantes, más allá de, bueno, pues siempre que hablamos de los fármacos, de las definiciones de las guías, es la introducción de una serie de parámetros que no estábamos acostumbrados a ver tanto en las guías, que veis ahí, pues son cosas que nos van a ir sonando cada vez más a partir de ahora, la caquexia, la sarcopenia, el deterioro cognitivo, los cuidados paliativos y que, bueno, pues ya están de lleno en las guías y que probablemente en el futuro muchos de los ensayos clínicos que se planteen de muchos fármacos, pues tengan entre ellos algunos de estos objetivos en sus endpoints. Y luego, pues bueno, pues en el tema de la transición, este año también, si revisáis, hay muchos estudios. Aquí he puesto dos aspectos de publicaciones españolas sobre la gestión asistencial, las redes de insuficiencia cardíaca, la transición a la alta, la importancia de la organización de las unidades de insuficiencia cardíaca. Y bueno, pues otras novedades, inclusión del consejo genético ya como tal con un apartado en las pacientes con miocardiopatías, la inclusión de los anticoagulantes de acción directa, en este caso las guías no se han mojado con ninguno en especial, los ponen a todos por igual, pues el tratamiento de la angina, lo que ya sabíamos de la no indicación de estatinas en pacientes con insuficiencia cardíaca, aunque sean isquémicos. Y, como no podía ser de otra manera, también, pues una mención al ensayo SPRINT, sobre todo, no tanto en el tratamiento de los pacientes con hipertensión y insuficiencia cardíaca, sino en un apartado bastante amplio que hacen las guías sobre la prevención cardiovascular de la insuficiencia cardíaca. Entonces, bueno, cuando sacamos esta revisión que os he puesto al principio, de lo que yo consideraba que eran los 15 puntos más importantes de la insuficiencia cardíaca crónica, pues Almudena Castro me hizo un comentario que tenía toda la razón y es que siempre parece que nos olvidamos de una parte que es todavía más pobre que la insuficiencia cardíaca que decía el doctor Lambert, y es el ejercicio físico. Y es curioso porque veis que la indicación de ejercicio físico aeróbico, tanto en febis preservada como reducida, es 1A. Entonces, bueno, Almudena tenía razón y hemos incluido el punto 15 más 1 en las recomendaciones. Y eso era todo. Bueno, muchísimas gracias. Una revisión muy interesante y muy completa. No sé si alguien quiere hacer un comentario o si os parece, quizás podemos hacer las tres seguidas. ¿Te parece, David? Bueno, la idea de esta sesión es que sea muy abierta y muy coloquial y muy tranquila y menos formal que otras, así que sentíos libres en cualquier momento. Tenéis unas cuantas sillas por aquí delante que ya sé que la primera fila impone, pero estaréis mejor. Bueno, pues David Couto de La Coruña nos va a contar las novedades en trasplante que haya habido este año, en trasplante cardíaco. Gracias, David. Bueno, agradecer a la organización el haber contado conmigo y agradecer a la doctora Farrero la vehemencia y la insistencia que pone en este proyecto. De acuerdo, la verdad es que sí que se nota. Bueno, en cuanto a las novedades del trasplante cardíaco, decir que, bueno, el trasplante cardíaco habitualmente aparecen pocas novedades anualmente porque tenemos menos casuística, hay mucha investigación básica y muchas veces a los clínicos nos cuesta acceder o tratar de entenderla con claridad, pero en lo que va de año en este año, si contamos desde mediados del año 2015, sí que han aparecido algunas novedades. Algunas novedades empezando con las nuevas recomendaciones de inclusión en lista de pacientes en lista de espera de trasplante cardíaco que vienen a hacer un refresco de aquellas que habían salido por el año 2006. Un poco brevemente señalar algunos cambios importantes. Continúa siendo determinante el valor de la prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno para establecer el pronóstico de nuestros pacientes y ver qué pacientes debemos incluir en lista de espera de trasplante cardíaco. Como novedades, este año nos informan que el resincronizador no va a cambiar los umbrales que debemos considerar y que nos podemos apoyar en los scores que nos permiten valorar el riesgo de los pacientes con insuficiencia cardíaca porque todos tenemos a pacientes en nuestras consultas, en nuestras plantas, en las zonas gris, pues con consumos de 14 o consumos de 13 que creemos que van a ir mal y siempre podemos, estos scores de riesgo nos aportan información adicional aunque no nos debemos fundamentar en ellos exclusivamente para la inclusión de nuestros pacientes. En cuanto al cateterismo derecho, se debe realizar en todos los pacientes candidatos y repetir periódicamente individualizando en cada paciente en función de sus peculiaridades. Y un poco lo que sí que parece novedoso en estas recomendaciones es la repetición del cateterismo derecho en aquellos pacientes en los que se implanta un dispositivo de asistencia ventricular como puente a la candidatura fundamentalmente para evaluar la reversibilidad de la hipertensión pulmonar. Y la recomendación se establece repetir el cateterismo entre los 3 y 6 meses posteriores al implante de asistencia. En cuanto a la evaluación de las comorbilidades, los cambios más importantes, aparte de que cambian los umbrales tanto de obesidad como de aclaramiento de la función renal, para mí son la inclusión de las escalas de fragilidad para ver qué pacientes se pueden beneficiar del trasplante cardíaco y van mucho más allá de muchas veces los parámetros objetivos que podemos utilizar. El papel de utilizar los dispositivos de asistencia ventricular para aquellos pacientes que presentan comorbilidades que en el momento inicial pueden contraindicar el trasplante pero que son reversibles y que se debe realizar una evaluación cuidadosa en aquellos pacientes que sean mayores de 30 años. Es decir, no debemos excluir por criterio de edad a los pacientes para trasplante cardíaco pero sí que debemos evaluar individualmente cada caso. En cuanto a las miocardiopatías restrictivas e infiltrativas, utilizar parámetros específicos como puede ser la hidratación auricular o la hipertensión pulmonar y señalar que el empleo de dispositivos de asistencia ventricular en pacientes con miocardiopatías restrictivas se debe restringir exclusivamente a centros de alta especialización porque los resultados que tenemos son ventrículos poco remodelados, muy poco dilatados y los resultados que se obtienen habitualmente no son tan buenos como en aquellos pacientes con cardiopatías dilatadas y las complicaciones son mayores. En cuanto a la amiloidosis, señala que se debe plantear el trasplante cardíaco en aquellos pacientes con amiloidosis AL con afectación cardiológica y si la situación cardiológica no lo permite, se podría incluso plantear el trasplante cardíaco antes que el trasplante autólogo de células progenitoras. Hay experiencias en el que el trasplante de células progenitoras se realiza hasta 8 meses después del trasplante cardíaco con éxito. También considera el trasplante combinado cardíaco y hepático en aquellos pacientes con amiloidosis CTR que no tenga demasiada afectación neurológica y se excluye en aquellos pacientes con afectación extracardíaca grave. No hacen ninguna recomendación en aquellos pacientes con amiloidosis AL en el seno del mieloma múltiple porque son enfermos que hay que evaluar en cada caso si el mieloma está, hay afectación sistémica, si está simplemente diagnosticado como plasmocitoma o no y los resultados del trasplante de células progenitoras no son siempre buenos. Bueno, esto establece una clasificación de la amiloidosis en función de las cifras TNT-proBNP, la presión arterial y las cifras de troponina. En el virus de inmunodeficiencia urbana ya no lo consideran una contraindicación para el trasplante. Ha habido muchas publicaciones recientemente en las que los pacientes con VIH, siempre que estén bien controlados y recibiendo el tratamiento, su supervivencia, si reciben un órgano trasplantado, sea un corazón, un riñón, un hígado, es similar a aquellos pacientes que no tienen la enfermedad. En cuanto a los pacientes con enfermedad de Chagas, que esto sí que es interesante porque cada vez por el flujo migratorio nosotros recibimos a más pacientes de estos, recomiendan realizar un screening en aquellos pacientes que provienen de zonas de riesgo o que han tenido contacto con individuos de pacientes con zonas de riesgo, han recibido transfusiones de estos pacientes y en aquellos pacientes que sean trasplantados y que estén afectados por el Chagas se debe realizar una determinación directa de la reactivación del parásito, ya que se produce hasta en el 22% de los casos. Bueno, en cuanto al virus de hepatitis B y hepatitis C, debe excluirse en aquellos pacientes que tengan infección crónica por estos virus la presencia de hipertensión portal o cirrosis o hepatocorcinoma, ya que excluirían del trasplante a estos pacientes y muchas veces es necesario realizar la biopsia hepática. Y después nos saca un calendario vacunal, ¿de acuerdo? En cuanto a recomendaciones de la pauta vacunal que deben recibir los pacientes que se van a someter a un trasplante cardíaco, como por ejemplo que las vacunas por virus vivos deberían administrarse como mínimo tres a cuatro semanas antes del trasplante. Ya fuera de estas recomendaciones, otra de las novedades que ha aparecido este año ha sido el empleo del sistema Transmedics, del Organ Care System para el trasplante de corazón. Como todos sabéis, es un sistema que permite la perfusión ex vivo del órgano una vez explantado. Se ha probado en este ensayo clínico en el que se han autorizado cerca de 70 pacientes a la rama de preservación en frío convencional y 70 pacientes a la rama de preservación con este dispositivo. Es un dispositivo que una vez que se extrae el órgano, permite una perfusión retrógrada a través de la horta por una mezcla que contiene, bueno, 1,5 litros de sangre del individuo, permite su oxigenación, dextrosa, de nosina y mantiene una frecuencia cardíaca en torno a 75-90 latidos por minuto y un flujo coronario que oscila entre 600 y 900 mililitros a la hora y de este modo disminuye, por así decirlo, el daño que genera la isquemia, el tiempo de isquemia en el corazón que se implanta. Bueno, pues en este estudio, este es otra vez un esquema un poco de lo que sería el dispositivo, en este estudio lo que se vio es que, bueno, se realizaron dos tipos de análisis con intención de tratar y por protocolo y lo que se vio es que no había diferencias en cuanto al fracaso del injerto, a la supervencia del injerto a los 30 días del estudio, a los 30 días, ¿de acuerdo? Y tampoco había diferencias significativas en lo cuanto a los adversos eventos adversos entendidos como disfunción ventricular derecha, disfunción ventricular izquierda o fracaso del injerto. El tiempo total de preservación fue más largo con el empleo de este dispositivo, pero el tiempo de isquemia sí que fue más corto con este dispositivo. ¿Cuál es la importancia de esto? Aparte de que nos permitaba mejor transportar órganos de distancias a otras mayores, minimizando el tiempo de isquemia y disminuyendo la probabilidad de fracaso primario del injerto, un poco también nos permitiría o nos abriría la puerta a los cardiólogos a lo que sería la donación de órganos en asistolia, que hasta ahora se ha llevado con éxito en trasplante pulmonar, trasplante renal, trasplante hepático, pero un poco a los cardiólogos sí que nos ha dado un poquito de reparo. Si atendemos a las gráficas de la ONT, vemos un ascenso progresivo a la cifra de donantes, pero si os fijáis se produce un ascenso, sobre todo fundamentalmente en los últimos años, de aquellos pacientes que donan en asistolia. Y nosotros en estos momentos estos corazones no los estamos utilizando. Esta es la evolución de la lista de espera que se ha publicado en la ONT en cuanto al dosis cardíaco de 2015 y lo que vemos es que cada vez existe un mayor número de pacientes que llegan al final de año en lista de espera y también existe un ascenso, aunque no tan evidente, de pacientes que se incluyen anualmente. Y si vemos la probabilidad que tiene un paciente en lista de espera electiva de ser trasplantado, vemos que esta probabilidad está disminuyendo progresivamente, que lo que se mantiene en los tiempos de espera, fundamentalmente a que la probabilidad de trasplante en situación urgente ha aumentado mucho. Por lo tanto, este dispositivo sí que pudiese ser útil un poco para recuperar todos estos donantes que estamos perdiendo en el momento actual. Es una hipótesis. Y después, bueno, como última novedad, señalar los dos estudios que han salido acerca de la utilidad de los estudios de expresión genética, en los perfiles de expresión genética para el diagnóstico de rechazo de corazón. El primero es este, el Early Image, que salió a mediados del año pasado y que, como todos sabéis, emplea el test de ALOMAP. Este es un poco el evolutivo que ha seguido el empleo de este test, desde su comercialización al principio con el estudio cargo, posteriormente aceptación por la FDA e inclusión en las guías de la ISHET del año 2010 con recomendación 2A para el diagnóstico del rechazo. Y este año aparecieron finalmente el estudio cargo 2 y el estudio Early Image. En el estudio Image del año 2010 ya demostraba que no había diferencias en el seguimiento de estos pacientes que se sometían o bien al test de expresión genética o bien al diagnóstico por biosegandomeocárdica a partir del sexto mes. Como sabéis, este es un test que estudia 20 genes, 11 de los cuales son informativos y 9 son controles, ¿de acuerdo? Y por un algoritmo que se puntúa entre 0 y 40 establece la probabilidad de rechazo, de tal manera que aquellos individuos con una puntuación de 34 o más tienen una probabilidad de rechazo más alta y aquellos pacientes con menos de 34, el valor predictivo negativo para rechazo agudo es superior al 98%. Bueno, pues en el Early Image lo que se vio es que trató de estudiar este test también para aquellos pacientes que a partir del segundo mes post-trasplante, ya no solo a partir del sexto mes, entonces se hizo una autorización y se hizo un screening en aquellos pacientes al mes 2, 3, 4, 5, 6, octavo, décimo y duodécimo mes y el punto de corte se estableció en menos de 30 en los meses 2 y 6 y menos de 34 a partir del sexto mes, ¿de acuerdo? Y un poco lo que se vio es que no había diferencias estadísticamente significativas en el evento compuesto primario que incluía fracaso del injerto, rechazo con inestabilidad hemodinámica, muerte o posibilidad de retrasplante. Tampoco existían diferencias en la variable coprimaria que habían establecido ellos como aumento del grosor intimal de las arterias coronarias epicárdicas y posteriormente se publicó a principios de este año el cargo 2 en el cual se trató de validar los hallazgos del estudio cargo en una población diferente a la del estudio. Se incluyó en 17 centros en todo el mundo. Uno de estos centros fue en España y se incluyó en 328 pacientes entre los meses 2 y 6 post-trasplante y 322 más allá del sexto mes post-trasplante. Y lo que se vieron fueron unos valores de predictivos negativos y predictivos positivos, una tasa de falsos negativos muy similares a los del estudio cargo. Utilizando esto, en algunos centros como en el Hospital de La Coruña se pusieron en marcha estudios pilotos para estudiar la factibilidad de utilizar esta técnica para el diagnóstico del rechazo agudo del injerto. ¿De acuerdo? Entonces nosotros hemos empezado con un estudio prospectivo utilizando 20 pacientes empezando en febrero de 2015 y actualmente en marcha en el que se incluyeron a pacientes con los criterios del IMAGE, pacientes a partir del sexto mes que en una situación clínica estable previamente a la visita se establecía un encocardiograma para ver que el injerto era norma funcionante, se exploraba el paciente para descartar posibilidad de rechazo por otros datos y se excluían aquellos pacientes con una dosis de corticoides mayores de 20 miligramos día que habían sido tratados por un rechazo en los dos meses previos o que habían recibido transfusión de hemoderivados en los 30 días previos. Lo que obteníamos era, con la extracción de muestras, se enviaba a un laboratorio central y obteníamos un documento como este en el que salía, bueno, el valor del test y nos salía, como podéis ver aquí, un valor predictivo negativo para la posibilidad del rechazo del 99%. Bueno, pues estos pacientes, idealmente, en teoría los seguimos sin realización de biopsia. Estos son los resultados que hemos tenido con nuestros pacientes y lo que hemos visto que del total el ALOMAP fue positivo en el 30% de los enfermos, de ellos se realizó biopsia endomiocárdica en 9, solamente en uno de estos casos apareció un rechazo al menos moderado y lo que vimos es que 5 pacientes del total de los pacientes que habíamos visto pudieron ser seguidos tranquilamente sin biopsias y que el seguimiento al año ha sido excelente. Ninguno de los pacientes ha tenido alteraciones en su calidad de vida, ni en función del injerto, y todos están vivos. Y nada más, muchas gracias. Agradeceros. Bueno, gracias David. Ahora comentamos si hay caso al final. Inés Sayago, trabajando en Valladolid, nos vendrá a explicar un poquito novedades en asistencia ventricular. Madre mía, qué de gente. Yo me creía que esto iba a ser una reunión, me dijo Marta, esto es una reunión, vamos a ser cuatro gatos, una cosa un poco práctica, no te meta tampoco en mucha maquinita, en fin. Bueno, agradecer a Marta la ilusión que le pone al proyecto HOT. Cuenta con Valladolid, con todo el mundo que conozco, estamos también muy ilusionados, y al doctor Lámbez por todo el esfuerzo que ha hecho también en este proyecto. Vamos a comentar brevemente algunas, la actualización en asistencias ventriculares, sobre todo he querido centrarme no tanto en asistencias a lo mejor de última generación, que quizás no vamos a ver en la práctica clínica diaria, sino más una actualización un poco más práctica para aquellos que tenemos pacientes con asistencias ventriculares que nos pueden aportar los últimos estudios. Sin duda, creo que todos nosotros pensamos que la gran novedad del pasado año fue el estudio en donde se publicó los resultados del HeartMate 3. Sabemos que es una asistencia intrapericárdica, de flujo continuo, centrífugo, a diferencia del HeartMate 2, y que, bueno, pues la nueva tecnología permite que tenga un rotor que está en la habitación magnética completa, con aumento del espacio para pasar la sangre y, por lo tanto, eliminación de la fricción, y otros componentes, con la acción de titanio, etcétera, que hacen que se pueda producir un biofilm y mejore la hemocompatibilidad. Además, este rotor, perdón, cada dos segundos disminuye la revolución, de tal manera que pueda dar una pulsatilidad artificial que, en principio, pudiera disminuir el desarrollo de insuficiencia aórtica y de malformaciones vasculares tan relacionadas con los sangrados gastrointestinales en los pacientes con flujo continuo y de asistencia ventricular. Bueno, pues en ETUCA publica los resultados del estudio de inclusión de 50 pacientes en 10 centros en 2014. El endpoint primario fue la comparación de la supervivencia a seis meses con un cohorte de pacientes en los que se implantó las asistencias ventriculares del registro Intermax al mismo tiempo de la inclusión de este estudio. La supervivencia a un mes y a seis meses fue muy buena y no encontraron eventos de hemólisis, ni trombosis, ni fallos del dispositivo. La tasa de sangrados y la tasa de infecciones del driveline fue similar a la esperada, quizá algo menor y lo que destacó fue un aumento o una tasa elevada de ETU sin validante junto con otra tasa de un 8% de eventos neurológicos menores. Todos estos datos, tanto los positivos como los negativos, hay que tomarlos con precaución porque es un estudio con poca inclusión de pacientes, un seguimiento corto, solo a seis meses y vamos a tener que ser un poquito más pacientes y esperar al momento un 3 en donde se va a comparar esta asistencia con el HeartMate 2, con una inclusión y un diseño mucho mejor. En cuanto a novedades en asistencia, en cuanto a las indicaciones, principalmente hablar del Roadmap en cuanto a que intentaron dilucidar si las asistencias ventriculares tenían su lugar en aquellos pacientes no dependientes de inotrópicos, pacientes con Intermac por encima de cuatro. Fue un estudio prospectivo con el objetivo primario de supervivencia más mejoría en el test de los seis minutos y esto pues sí se alcanzó en él los pacientes con asistencias ventriculares, con mejoría de supervivencia, del test de los seis minutos y de la calidad de vida según los cuestionarios realizados. Y esto a pesar de que los pacientes con la rama de la asistencia ventricular eran pacientes de perfil clínico peor, eran pacientes sobre todo en Intermac 4 y además tuvieron muchos eventos adversos, todos ellos relacionados con la asistencia ventricular, incluido pues muchos reingresos por sangrado. Bueno, pues a pesar de todo ello, pues parece que puede tener una cabida la recomendación de asistencia ventricular en este tipo de pacientes. En cuanto a las asistencias biventriculares, esos pacientes que tenemos con asistencias biventriculares que sabemos que van mal, que tienen peor resultados, cabe destacar este estudio reciente de serie de 13 pacientes en donde se implantó la hardware tanto en ventrículo derecho y en ventrículo izquierdo. La supervivencia no fue mala, eran pacientes en Intermac 1 y 2 y destacar que la canulación en la aurícula derecha estuvo asociada a menor trombosis y menor sangrado que la canulación en ventrículo derecho. En cuanto a, bueno, los dos tipos de asistencias que más frecuentemente nos encontramos hoy en día, HeartMate 2 y Hardware. Hay diferencias entre ellas, hay varios reportes acerca de los posibles eventos más en uno, más en otro. Me ha parecido interesante el estudio publicado por el grupo de Sturlac en donde encuentran una mayor incidencia de eventos neurológicos en los pacientes con la hardware. Si bien estos pacientes son mayor porcentaje de pacientes hipertensos, mayor puente a terapia de trasplante y no he encontrado diferencia en cuanto a la incidencia de trombosis de la bomba, lo que contrasta con otros reportes en los que se habla de una mayor incidencia de trombosis en el HeartMate 2 con respecto al hardware. En cuanto a las recomendaciones del manejo y tratamiento de las complicaciones, bueno, pues el grupo de Columbia, una vez más, enfatiza la necesidad del control exhaustivo de la tensión arterial por debajo de 90 milímetros de mercurio, porque esto va asociado a una menor tasa de hemorragia intracraneal, menor desarrollo de insuficiencia aórtica y una tendencia menor a formación y eventos tromboembólicos. Además, el grupo de Columbia también publica que no solo es importante la tensión arterial, sino cómo medirla, porque algunos pacientes con pulsatilidad residual merecen la pena hacer mediciones con manguito de tensión y comprobar si realmente la tensión arterial que medimos por el Doppler es la media o es la sistólica. En cuanto a una vez que ponemos la asistencia ventricular, una pregunta que nos hacen siempre mucho los residentes y bonieras, ¿dejamos los beta bloqueantes? ¿Dejamos el IECA? Bueno, esta pregunta muchas veces queda sin contestar, no sabemos exactamente. Los del grupo de la clínica Mayo han publicado recientemente este estudio en donde los pacientes que sí mantuvieron el tratamiento del bloqueo neurohormonal tuvieron mejores parámetros de remodelado ventricular, mejor nivel de NT-pro-VNT de clase funcional y una menor tasa de reingresos por insuficiencia cardíaca. Por lo que, bueno, pues la verdad es que esto puede ser el anuncio de mantener el tratamiento del bloqueo neurohormonal en estos pacientes. El fracaso ventricular derecho es un reto hoy en día, con una tasa de aparición entre el 18 y el 20% en los casos en los que ponemos asistencia izquierda. Y, pues, lo vemos diariamente y, bueno, pues en este sentido puede ser que en este escenario clínico el IMPELA derecho pueda tener algo que aportar. Ya sabemos que está aprobado por la FDA desde enero del 2015 y tras la publicación de un estudio en donde 18 pacientes se incluyeron en el… después de… se puso el IMPELA después de la asistencia izquierda y 12 después del infarto y 5 poscardiotomía. Los pacientes fueron excluidos aquellos que tenían fracaso multiorgánico y choque cardiogénico profundo y sobre todo en los pacientes en la rama de… después de la asistencia izquierda tuvieron mejoría hemodinámica en cuanto a mejora del índice cardíaco, menor presión venosa central con una media duración de tres días y a pesar de una tasa de sangrado y hemólisis elevada la supervivencia no fue mala. Por lo tanto, en este escenario clínico de después de la asistencia ventricular, cuando todavía el paciente no está catastrófico, pues quizás pudiera tener una cavidad. ¿Y qué pasa con el fracaso de derecho tardío? Bueno, pues el Grupo de Columbia señala la importancia clínica y pronóstica de los pacientes que reingresan por insuficiencia cardíaca derecha después de días, incluso semanas y meses después del implante de la asistencia. Y eso es porque una disminución de la supervivencia global de los pacientes de fracaso ventricular de derecho tardío parece que están sobre todo asociados al trasplante de este tipo de pacientes. Por lo tanto, abre la pregunta si estos pacientes se deben de priorizar en lista de trasplante o incluso aquellos que ya presenten un fracaso ventricular de derecho muy importante puedan llegar a no trasplantarse. Además, también ven factores de riesgo relacionados con este fracaso ventricular de derecho tardío, como la diabetes, el índice de masa corporal elevada y el boom elevado. En cuanto al manejo de las complicaciones, cabe destacar la trombosis, también un reto en la asistencia ventricular. La FDA solicitó al Intermax un subanálisis acerca de si la tasa de trombosis en 2014 había sido en la misma línea que en 2012 y 2013 o si había mejorado después del intento de mejoría con el tratamiento y la detección precoz. Se pudo observar una disminución de la tasa de trombosis en el 2014 con respecto a los años anteriores y, además, ya se la supervivencia libre de trombosis se acercaba al 2011. Sobre todo, esta sucede en los primeros dos meses después del implante y también pudieron identificar factores de riesgo relacionados, como son pacientes más jóvenes, con sobrepeso, sin adherencia al tratamiento y con desarrollo de fracaso ventricular de derecho. Y un punto importante es el LDH por encima de 600, que estaba relacionado con un aumento del 20% de trombosis en seis meses después de la asistencia ventricular. Por lo tanto, es un nivel que debemos mirar para intentar poner una terapia precoz y que no siga desarrollándose la trombosis. En cuanto al manejo de la trombosis, fibrinolisis, cambio de la máquina, bueno, pues las cosas con el CARMEI-2 están un poco más claras, porque hay más experiencia. Ya se publicó en 2013 el algoritmo de manejo, pero ¿qué ocurre con la hardware? Bueno, pues con la hardware la verdad es que todavía son reportes de los grupos de mayor experiencia. Me ha gustado mucho esta publicación del grupo de Berlín. Además, es muy bonita, con unas ilustraciones muy bonitas, la recomiendo, en donde también diferencia las trombosis pre-, intra- y post-bombas, e incluso hace diferenciaciones en cuanto a la analítica en cada uno de los distintos tipos de trombosis. También exponen el algoritmo de detección precoz y de tratamiento de la trombosis, que tienen ellos bastante experiencia. En el que, pues se puede observar que utilizan el tercer ruido armónico de un estetocopio especial y utilizan la trombosis con tirofibán en aquellos pacientes que tienen indicios de trombosis precoz. Y cambian el sistema cuando ya los pacientes están con hemólisis intensa. En este sentido, cabe destacar el estudio también del grupo de Jordi, en el que los reportes de dispositivos de hardware nos podrían ayudar a identificar qué pacientes se podrían beneficiar de trombosis con RTPA, que son aquellos con una potencia esperada menor de 200 y con un aumento del ratio menor de 1,25. En cuanto a novedades en el infarto agudo de miocardio, en situación de Intermax 1 y 2, bueno, pues sobre todo el consenso de expertos en cuanto a las asistencias percutáneas, en donde, bueno, pues se habla de la prioridad es poner tratamiento con inotrópicos y optimización de tratamiento, y si posteriormente el paciente sigue yendo mal, pues un implante precoz de asistencia de corta duración. También tienen cabida en intervencionismo de alto riesgo con disfunción ventricular. Y en cuanto a asistencias ventriculares de larga duración y en el infarto agudo de miocardio, cabe destacar este su análisis de Intermax, en donde diferenciaron los pacientes en los que se puso la asistencia ventricular en el infarto agudo de miocardio, incluso casi todos los pacientes eran Intermax 1 y 2, y lo compararon con aquellos de otras en donde se habían implantado asistencia y tenían cardiopatías de otra etiología. En este sentido, vieron que tenían un aumento de tasa de pacientes que tenían asistencia de corta duración previa a la larga para estabilizar a los pacientes, y no observaron diferencias en cuanto a la supervivencia a largo plazo. Si bien la supervivencia de estos pacientes es peor de forma precoz, con una mayor tasa de todo tipo de problemas que puedan suceder por la severidad de la patología que padecen, este aumento de tasa de riesgo de muerte se compensa con una disminución de la tasa de riesgo de muerte más tardíamente. Así que parece también razonable en este tipo de pacientes. Y esto es todo. Bueno, Inés, aprovechando que estás aquí, para empezar un poco de discusión, ¿qué nos falta? ¿Por qué no acabamos de despegar con el tema de la asistencia ventricular? ¿Por qué implantamos tan pocas? ¿Crees que nosotros como grupo, aparte de las limitaciones económicas, pero como desde el grupo joven quizás podríamos empujar un poco, ¿hay algo que podamos hacer? ¿Crees? Pues, nosotros, por nuestra parte, ¿qué podemos hacer? Pues podríamos hacer mucho, lo que pasa es que siempre nos encontramos… O sea, no perder las fuerzas, no perder las ganas, no perder el seguir peleando, llamando a la puerta del jefe. O sea, sí, eso cuesta muy cara, pero tengo un paciente que te lo voy a traer a la puerta para que tú le digas que… Entonces, yo creo que en ese sentido, pues, seguir aportando, actualizándonos, ir a cursos, tener ganas, ilusionar a los residentes que están con nosotros, a los también médicos que tienen mucha más experiencia en el manejo de estos pacientes, pero de forma con tratamiento médico óptimo, pues, ilusionarlos también para que también, pues, puedan arrascar en lo que se pueda para poder conseguir que se vayan implantando poco a poco más y con la experiencia. Y que yo creo que si todos… Esta reunión me encanta y lo del proyecto de JOD me encanta, porque la verdad es que yo creo que ahí tenemos mucha gente joven, muy bien formada, que ha estado en centros de experiencia durante mucho tiempo y entre nosotros, pues, nos llamamos, oye, tengo un paciente, ¿qué te parece? Eso es la apuesta en común, continua, también yo creo que favorecerá que se vayan implantando cada vez más, ¿no? Yo creo que sí. El mensaje del grupo JOD a los senior, seguiremos empujando entonces, ¿no? A David le quería comentar respecto al trasplante, había un micro por ahí atrás, no ha aparecido, respecto a los estudios no invasivos para detección del rechazo, realmente, ¿no? Los hechos con ALOMAP son interesantes, los genetic profiling, ¿no?, que también se están haciendo con DNA, también son interesantes. A mí siempre me sugiere la duda que, claro, nosotros, en nuestro centro, normalmente hacemos biopsias hasta los seis meses y más allá seguimos clínicamente. Entonces, ¿en ese grupo creéis que realmente merece la pena seguir estudiando rechazo o no? Es un poco la duda. Eso es controvertido, si más allá de los seis meses se debe hacer el screening de rechazo, porque, bueno, cada centro tiene su protocolo, de hecho, cuando se hizo el estudio Image, se trataron de unificar los protocolos, se intentó hacer, pero bueno, esto muchas veces depende más bien de la política de cada centro, ¿no?, en plan, de si más allá de los seis meses se debe hacer biopsia o no, después del primer año con qué periodicidad se debe hacer la investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco lo que dicen es, si de más allá del primer año la clínica lo sugiere, se puede, se debería hacer una biopsia, tanto como por protocolo, pues un poco de controversia, no hay unanimidad. No sé si Marisa quiere decir algo. La razón, en nuestro caso, nosotros normalmente después de los seis meses, entre seis meses y el año, solamente hacemos biopsias en aquellos pacientes por indicación clínica o que son especiales, que han tenido rechazos, que hay que bajar el inmunosupresión por comorbilidad o que tienen otras condiciones que pueden hacerle aumentar riesgo de rechazo, como infecciones de repetición, CMV, etcétera. Cuando hicimos este protocolo de factibilidad, lo que adoptamos es lo que estaba en la literatura. Las guías del año 2010 del cuidado post-trasplante solamente lo indican este test por encima de los seis meses post-trasplante. Y eso viene porque en el estudio IMAGE, que era la evidencia que había en el New England, era entre seis meses y hasta cinco años. Esa es la razón por la que nosotros lo hicimos en ese intervalo. Yo creo que es muy interesante el artículo que se publicó a finales del año pasado, el early IMAGE, que es empezando después de los dos meses. Y en este momento estamos en vías también de hacer un estudio multicéntrico en España para empezar a utilizar el test ALOMAP para no hacer biopsias en pacientes de bajo riesgo de rechazo y evitar así la biopsia en estos pacientes de protocolo por encima de los dos meses o tres meses post-trasplante. David, yo te quería preguntar, primero que yo creo que la mayoría de la gente no sabe cuánto vale un test de ALOMAP y sería interesante para entrar también en la ecuación. Y luego, ¿qué opináis sobre el uso de este tipo de pruebas? Pues lo que ha comentado Marisa, ¿no? Por ejemplo, no tanto como por protocolo, que esto no, ya sabemos, ¿no? Que incluso hay centros que no hacen biopsias y parece que no les va especialmente bien, ¿no? Estamos hablando de Santander, que presentaron… Por eso, ¿qué he dicho? Ah, perdón, que no les va mal. Pues Santander prácticamente no hacen biopsias y les va bastante bien. Bien, entonces, sí, sí, pero la pregunta es, en pacientes, por ejemplo, que queremos hacer un cambio de inmunosupresión, que queremos quitar el inhibidor de calcineurina por toxicidad y queremos poner everolimus, en esto sabemos que hay un 25% de pacientes que luego van a hacer un rechazo agudo. ¿Merecería la pena hacer un test de este tipo para, en función de esto, valorar si, ¿no? En vez de igual quitar por completo, igual tienes que minimizar porque no te lo permite el estado inmunológico del paciente. Porque, claro, igual que retirar cortis, retirar los corticoides lo haces un poco, ¿no? Pues si el paciente tiene mucha osteoporosis o es diabético, pues seguro que intenta retirar, ¿no? Pero si no, dices, bueno, pues le dejamos del 2,5 cada 48 horas y vas tirando, ¿no? ¿Merecería la pena usar este tipo de test en este tipo de pacientes? Yo creo que, bueno, has comentado puntos críticos en el trasplante y yo creo que nos movemos en muchas áreas de incertidumbre. Yo particularmente, bueno, el tema de hacer un trasplante sin ninguna biose de control, aunque hay centros que tienen una experiencia muy interesante, yo en esto soy cautelosa. O sea, las guías clínicas, de hecho, esto no lo avalan. Y, de hecho, en la década de los 70 y 80, el hacer biopsias en pacientes estables para monitorizar el rechazo y detectarlo antes de que tenga disfunción del injerto, que es lo que tienes que monitorizar cuando no utilizas biopsia, pues se considera uno de los grandes avances y mejor resultados después del trasplante. Otra cosa es que en las biopsias que hacemos, lo que seguimos es utilizando la tecnología que hacíamos hace 30 años, hematocilina, neosina y poco más. Ahora, desde hace un par de años, para rechazo de miedo por anticuerpos se añade los marcadores de rechazo de miedo por anticuerpos, pero poco más. En esto hay ya grupos, por ejemplo, el estudio que está haciendo en Canadá, Philip Halloran, el Interheart Study, por ejemplo, ellos ya están tratando de, en las muestras de biopsia, evaluar diferentes expresiones génicas que puedan dar más información. O sea, que yo creo que la biopsia, lo que pasa es que no tenemos forma de sacarle más rendimiento, pero que hay más temas de… En tercer lugar, lo que comentas de bajar la emulosa de presión y subirla, es que nos movemos sin red. Y es nosotros en ese sentido, los esteroides, de hecho, de quitar esteroides 100% no lo hacemos, porque pensamos que dosis muy bajitas, algo hacen, y hemos tenido malas experiencias, pero retirando todo de esteroides y con disfunción del injerto, y cuando un paciente que está estable empieza el injerto a largo plazo, es algo ominoso. Y en este sentido, el ALOMAP, bueno, pues hay dos estudios, que uno es del descargo 1, que publicó Mario Oden, y el otro hemos publicado este año también con la cohorte de cargo 2, no lo presentó David, pero está publicado. Con los pocos pacientes en los que tenían más, hasta tres pruebas de ALOMAP consecutivas del cargo 2, se hizo un estudio de variabilidad en la determinación, y se vio que en cada paciente el aumento y la variabilidad entre diferentes test se correlacionaba con un aumento de los endpoints, que eran disfunción del injerto, mortalidad, ingresos por sucesión y sedia cardíaca. Con lo cual, bueno, pues en el futuro puede ser prometedor utilizar esto. Problema, coste, ¿de acuerdo? En Estados Unidos son 2.000 euros y en Europa también se va a comercializar así. Yo creo que esto se puede fomentar y promover que se abaraten los costes, y eso creo que es algo en lo que estamos trabajando. Cada prueba no es un test como la glucosa, son 60 PCRs que se hacen. O sea, de los 20 genes que se analizan, se hacen por triplicado, para ver si hay concordancia. Y si no, si los 60, los pares de 20 no coinciden, no se da por válida la prueba. Con lo cual, bueno, yo pienso que algo más nos puede ayudar y que sí que se deberían abratar los costes. Muy bien. Yo quería preguntarte, Alberto, una pregunta del tema de moda, novedades farmacológicas, el Sacubitril-Balsartan. Te pediría que brevemente nos dijeras tu opinión, qué cabida va a tener, en las guías se ha visto beneficiado, tiene una buena recomendación. ¿Qué crees tú que va a ocurrir en realidad? Pues parece que has estado comiendo con Ramón Bover y conmigo, porque hemos estado hablando precisamente de lo mismo, de exactamente, sobre todo en esa misma línea donde está Ibavradina y donde está Sacubitril-Balsartan, en los pacientes que persisten sintomáticos, sobre qué vamos a hacer en la práctica con ese paciente que hace unos años no sabíamos qué íbamos a hacer con él, y ahora de repente tenemos un montón de opciones. Entonces, realmente, como el porcentaje de pacientes con Ibavradina en el paradigm era pequeño, pues no está muy claro qué vamos a hacer primero. Los que tengan fibrilación auricular probablemente sí, pero en el resto, pues no sé si alguno tenéis una opinión más fundada que la mía, pero yo ahora mismo no tengo criterio para decir qué haríamos primero con estos pacientes. Yo creo que a día de hoy todavía no podemos responder a esa pregunta, pero había que hacerla. Si os parece, vamos a pasar a la siguiente parte, porque parece que los cardiólogos jóvenes también nos retrasamos en los programas. Entonces, la segunda parte es la presentación de los casos clínicos presentados a concurso. Inicialmente eran cuatro casos, pero por su gran calidad no hemos podido decidirnos si finalmente son cinco. El primer caso lo va a presentar el doctor Isaac Pascual, del Hospital Central de Asturias. Se trata de asistencia circulatoria con sistema de oxigenación con membrana estacorpórea como puente a trasplante cardíaco en ruptura septal ventricular compleja post-infarto. Cuando quieras, Isaac. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es para mí un placer compartir con todos vosotros este caso, que en definitiva es del día a día de la práctica clínica habitual. A modo de introducción, pues como todos sabéis, la comunicación interventricular post-infarto es una complicación mecánica que es poco frecuente, pero de elevada mortalidad. Sobre todo, las variables que más se relacionan con la mayor mortalidad son la edad, el tamaño amplio de la comunicación, la localización posterior y, según algunos trabajos, la necesidad de cirugía precoz, lo cual es un tema controvertido porque, en definitiva, ¿cuánto precoz es una cirugía en algo que tiene tratamiento quirúrgico? Pues bueno, cuanto antes mejor, pero si se deja en su evolución, pues muchas veces los que no son necesarios operar en la fase inicial igual nunca lo llegan a ser. Por eso continúa siendo objeto de debate este aspecto. En clara relación con lo que se ha comentado respecto a las novedades en cuanto a asistencia circulatoria hacia un momentín, pues la ECMO cada vez es más frecuentemente empleada en situaciones de shock cardíaco refractario y recientemente también se ha publicado la factibilidad de ser implantada de manera percutánea fuera del quirófano, en salas de hemodinámica, y también se ha reportado la factibilidad de utilizarlo como apoyo de cara al intervencionismo percutáneo de alto riesgo. Centrándonos ya en el caso clínico que quería presentaros, se trata de un varón de 62 años, hipertenso y diabético, que presenta un dolor torácico típico de 14 horas de evolución. En el electrocardiograma tiene un ritmo sinusal, signos de necrosis inferior, pero con elevación persistente del ST de 2 milímetros, y por esta razón nos contactan a través del código corazón, a través del código infarto, para hacer una coronagrafía emergente. En este sentido, cuando el paciente llega a la sala de hemodinámica, se encuentra con tensiones bastante justas, sin apoyo inotrópico, con marcada tendencia a la taquicardia, y con signos de bajo gasto, pues está húmedo, está frío, y lo que llama la atención es un soplo de alta intensidad en el borde external izquierdo. Procedemos a hacer el cateterismo. Como podéis ver, la coronaria izquierda tiene una lesión significativa en la descendente anterior media, y la coronaria derecha tiene una oclusión en el segmento medio, que no sabemos las horas que lleva, pero en principio, cuando empezó con dolor, pues era de unas 14 horas. Dadas las características hemodinámicas con las que se presenta el paciente, pues la sospecha de una complicación en el seno del infarto es una sospecha alta, y decidimos hacer una ventriculografía izquierda, en la cual, pues bueno, podéis ver cómo al inyectar contraste dentro del ventrículo izquierdo, en la misma fase, se empieza a llenar una cavidad por debajo compatible con ser el ventrículo derecho, y además quisiera remarcar que en esta zona se ve una región discinética, esférica, en la cual justo se mete el pigtail después de inyectar. Con la sospecha de que tuviera una ruptura del septo interventricular, le pusimos un balón de contrapulsación en la sala y se realició un ecocardiograma urgente, que como podéis ver, pues bueno, es muy llamativo. La solución de continuidad a nivel del septo es un parastenal de eje corto, como todos sabéis, bastante basal y orientado un poquito hacia el posterior, en la cual además se ve, pues una neocavidad que está libre de las capas de la pared ventricular y posteriormente vemos aquí el ventrículo derecho. Después de meter color, vemos que hay flujo en su interior con paso, con evaluación de presiones dentro de la cavidad y luego con paso de alta velocidad hacia cavidades derechas. Tras, bueno, una vez establecido el diagnóstico de infarto inferior evolucionado con una doble complicación mecánica, la ruptura del septo interventricular y un pseudoneurisma, la comunicación medida por eco con las limitaciones que puede tener en la fase aguda y todo esto, pues bueno, era muy amplia, de 30 por 23, según nos informó el compañero que hizo el eco. Y dadas las características, nos pusimos en contacto con el equipo de cirugía cardíaca y con la unidad de insuficiencia cardíaca. Y después de evaluar el caso, se consideró que, pues bueno, era una comunicación tremendamente amplia sin tener posibilidad técnica de repararse, al menos en ese momento. Entonces, decidimos implantar una asistencia circulatoria de tipo ECMO, veno arterial, por vía femoral izquierda, y se procedió a incluir al paciente en lista de espera de trasplante con código de urgencia cero. Afortunadamente, al tercer día, se realizó el trasplante cardíaco con éxito. Durante esos tres días, el paciente se mantuvo relativamente bien, sin desarrollar complicaciones derivadas de la asistencia y presentó un postoperatorio no complicado y se fue de alta a los 15 días. En este sentido, os he mostrado también la imagen del corazón esplantado. Aquí las pinzas del cirujano están entrando a través de la válvula órtica. El corazón está abierto a nivel del metrículo derecho. Las pinzas entran por la válvula órtica dentro del metrículo izquierdo y se comunica a través del gran orificio con el ventrículo derecho. De manera breve, unos comentarios acerca del caso. Las ventajas potenciales aportadas por el dispositivo de asistencia, en nuestro caso, fueron disminuir las necesidades miocárdicas de oxígeno en asociación con el efecto del balón de contrapulsación. Por lo tanto, creemos que, por un lado, el tamaño del infarto no siguió evolucionando y, asimismo, la posibilidad de que el tamaño de la CIV evolucionara también se limitó. Al disminuir la tensión parietal en las paredes del ventrículo izquierdo, las posibilidades de que esa rotura contenida en el pseudoneurismo se convirtiera en una rotura libre, creemos que también se disminuyeron. Y, además, permitió enfriar un poco la situación catastrófica de inestabilidad para ganar tiempo y decidir un poco qué era lo que pensábamos que podía ser mejor. Como conclusión, es que la ECMO, en cuanto a una situación como la presentada, como puente del trasplante, presenta una alternativa buena a la cirugía de reparación, en caso de que no sea factible esta, o para enfriar la situación y que dé tiempo a operarlo de una manera más enfriada. Y, de hecho, en el contexto de una complicación compleja como es esta de gran tamaño o la asociación de varias complicaciones, creemos que puede ser una buena alternativa de cara al puente para el trasplante. Otros dispositivos, evidentemente, se pueden emplear. Lo que sucede es que, bueno, en nuestro centro, el que está disponible en este momento es la ECMO. Podríamos hablar de otros dispositivos tipo Impela, con lo cual, pues bueno, hay gran experiencia en el país, o, por ejemplo, el Tandem Hub también. Muchas gracias. Muchas gracias. Isaac. Si os parece, las preguntas las dejamos para el final, que vamos con un poquito de retraso. Gracias, Isaac. A continuación, Laura Jordán presentará el caso Utilidad del estudio genético en la evaluación diagnóstica de la miocardiopatía dilatada idiopática, perteneciente al Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Bueno, mientras ella se pone en marcha, solo un inciso, quería agradecer a los que nos habéis echado una mano como revisores y que además luego nos ayudaréis un poquito a comentar, Diego Rangel, Lola, García Cosío, yo González Costelo, Ramón Bober, Ana García y Aida Suadrez. De verdad, muchísimas gracias por echarnos una mano y participar luego también en la votación final, que serán ellos los que decidan. Bueno, buenas tardes. Bueno, les voy a presentar el caso de una mujer de 35 años sin hábitos tóxicos, sin factores de riesgo cardiovascular ni antecedentes familiares de cardiopatía isquémica ni muerte súbita. Únicamente destaca que, bueno, hace ocho años, durante una intervención inguinal, presentó una taquicardia en el contexto de administración de adrenalina, que en ese momento se sospechó un golpe al Parkinson White, pero finalmente después se descartó. Todo comienza en marzo de 2015 con una primera vista de urgencia, con un episodio de mareo y astenia tras prácticas deportivas en el gimnasio y se diagnostica de fibrilación auricular, siendo dada de alta edad de urgencia. Posteriormente, tras varias consultas en urgencia, es finalmente enviada a la unidad de arritmia. Cuando llega a la unidad, pues presenta intolerancia a la fleca inida, palpitaciones frecuentes, tiene disneya grado funcional 3 con edemas maliolares, se encuentra en FA persistente, pero con respuesta a ventriculares controladas y destaca que tiene un bloqueo de rama izquierda en el estro. Llegado a este punto, pues se plantea cardioversión eléctrica, incluso la acción de unas pulmonares porque se encuentra muy sintomática y, bueno, se hace un primer ecocardiograma para descartar cardiopatía estructural y se ve que tiene un ventrículo izquierdo dilatado con función sistólica severamente deprimida y se decide pedir una cardioresonancia. La paciente, a su vez, derivada de la consulta de insuficiencia cardíaca, a su llegada ya ha sido cardiovertida de manera eficaz, se encuentra pues tendente a la hipotensión, persiste grado funcional 3, además refiere parestesia de miembros inferiores, cefalea y visión borrosa. Se inicia tratamiento para insuficiencia cardíaca, pero las dosis máximas alcanzadas la titulación de fármacos, como vemos, pues son muy escasas y, de hecho, la furosemida pues se tiene que dejar a demanda porque la paciente se hipotensiona. Se realiza la cardioresonancia y, bueno, se concluye que tiene una miocardipatía dilatada ventricular izquierda no isquémica con función sistólica global severamente deprimida. Aquí vemos la secuencia CINES, en la que vamos a ver un ventrículo izquierdo ligeramente dilatado con grosor parietal y características de señal tisular normales, sin edema ni filtración grasa, con hipoquinesia generalizada y disfunción que informa como severa. Tiene realce tardío de gadolinio a nivel intramiocardial en segmentos sextales anteriores, sextal medio e inferior. Y después de la resonancia pues se implanta el DAIS-TRC con estos parámetros de programación que vemos aquí y se incluye el programa de motorización remota. Tenemos también el electro con el ritmo resincronizado y en octubre pues acude a la visita de revisión de insuficiencia cardíaca ya ha sido vista en nostalmología porque se derivó por los problemas que refería de agudeza visual, se enóptica de cortina verticilata y se le quita la miodarona. Para el paciente persiste en grado funcional 2-3 con los edemas, hortonea dos almohadas y aunque la cefalea mejora después de suspender la miodarona persiste con las parestesias de miembros inferiores. En este punto pues se decidió solicitarle un estudio genético mediante NGS y se incluye en el programa de realización cardíaca que hay en nuestro hospital. Aquí tenemos el árbol familiar del probando en el que bueno como hemos dicho al principio no hay antecedentes familiares de cardiopatía y muerte súbita. Recibimos el informe del estudio genético con un resultado positivo, tiene una mutación en la proteína, perdón, en el gen LAND2 que bueno, una proteína Frensif y las mutaciones de este gen se asocian a la enfermedad de Danone. Repasando un poco, la enfermedad de Danone es una patología poco frecuente con una prevalencia por debajo de 1 de un millón que se tiene una herencia ligada al cromosoma X y se caracteriza por la triada de discapacidad intelectual miopatía y miocardiopatía generalmente miocardiopatía hipertrófica pero también están descritas por excitación y afectación ocular. Aunque inicialmente fue considerada como una variante de la glucógenosis tipo 2 pues se observó que no siempre se acumulaba glucógeno y que en ella había una deficiencia de la proteína estructural de los lisosomas que eran codificados por este gen LAND2. Avances más recientes pues pusieron de manifiesto que una miopatía autofágica vacuolar y que estas vacuolas pues son autolisosomas que se rodean de proteínas sarcomédicas sarcolémicas perdón lámina basal y que tiene actividad acetilcone y esterasa. Se han descrito más de 60 mutaciones asociadas a esta enfermedad y bueno casi todas son proteínas truncadas como en nuestro caso. A pesar de que es una enfermedad ligada a cromosoma X las mujeres también pueden estar afectadas por la inactivación selectiva del cromosoma X y la forma de presentación pues puede diferir en los sexos. De hecho pues bueno el World Parkinson White y la miocardiopatía hipertrófica son más comunes más comunes en hombres las mujeres no suelen presentar retraso mental la edad de diagnóstico es más tarde en mujeres y se han descrito algunos casos en los que bueno las mujeres debutaron con miocardiopatía dilatada incluso miocardiopatía periparto. En febrero se repitió la ecocardiografía seis meses después del implante del Dait-RC y bueno vemos que se informa un ventrículo izquierdo ligeramente dilatado con un diámetro terriactólico de 57 con un grosor parietal ligeramente aumentado de un sexto de 13 y bueno aquí ahora mismo ha mejorado la función del ventrículo izquierdo y le da una febia de 42% persistiendo en la IMLB. Como persistía con las molestias visuales a pesar de haber suspendido la amiodarona pues es nuevamente valorada en nuestra almología y bueno sigue teniendo los depósitos corneales finos siguiendo la disposición espiroideal típica de la córnea verticilata pero en el fondo de ojo describen que tiene una atrofia del epiterio pigmentario en la periferia a modo de pseudoespículas que son estas imágenes que vemos aquí que bueno yo porque el oftalmólogo me lo explicó porque yo no veía nada esto es un fondo de ojo normal y no se parece nada a lo que tenía la paciente. Finalmente para completar el estudio pues se envió neurología que le pidieron estas pruebas la encima muscular era normal un tal cerebral que era normal y en el extremiograma que es la última prueba que se ha realizado ahora pues describe en este informe que es un estudio neurofisiológico de nervios motores y sensitivos de miro superior e inferior que son con respuesta de conducción normal pero que la paciente tiene un cuadro de debilidad muscular próxima a los miembros inferiores que es compatible con una miopatía asociada a la enfermedad de depósito aunque no se realizó el estudio electromiográfico porque los electros de aguja podían en fin estando anticoagulada no se atrevieron a hacerlo y dada la clínica compatible pues decidieron no hacer cambios en la anticoagulación y bueno de todas maneras nos dijeron que si fuese estrictamente necesario pues se podría realizar a fecha de ahora la paciente se encuentra en clase funcional 2 prácticamente el mismo tratamiento que tenía al principio la furosemida ahora sí que la toma de manera seriada la analítica únicamente pues a destacar en este ProBNP de 1082 aunque tenía un déficit de depósito de hierro en la última analítica se le infundieron mil miligramos de caboximaltosa se encuentra el ritmo sinusal con una estimulación ventricular del 96% y ahora mismo pues estamos en la fase de iniciar el estudio de cosegregación familiar y nada más Muchas gracias Laura me comentaba Marta probablemente con razón espera probablemente sea más fácil que si los revisores o cualquiera queréis hacer una pregunta ahora sea más pertinente que al final de todos los casos porque puede haber un poco más de confusión así que si queréis hacer alguna pregunta o el revisor algún comentario o Inés Sí La paciente es de la confinación auricular Sí se le puso flecainida en urgencia Ah en urgencia se le puso flecainida la paciente bueno no la primera consulta urgencia las primeras consultas entre marzo y agosto no son en nuestro hospital entonces la conocemos porque la derivan a la unidad de arritmia y ya la paciente había estado con flecainida que había suspendido y en ese momento fue cuando se hizo la ecocardio que antes previamente no se había realizado vale es que para no dar todos los detalles si no sería muy largo también tiene un test de coronaria hecho de hecho normal que tampoco lo he puesto aquí ni porque para no largan más es caso bueno pasamos creo que hay otra pregunta al fondo perdón que tal muchas gracias excelente el caso yo te quería preguntar la microepetida dilatada la vemos mucho en las consultas de insuficiencia cardíaca y muchas veces al no tener etilogía la etiquetamos de idiopática el estudio genético la rentabilidad está un poco en entredicho porque es bajo en este caso que es un caso muy bonito pues gracias a que tenía otros síntomas se ha podido enfocar en vuestra experiencia en tu entorno con qué frecuencia pedís un estudio genético con una dilatada en principio idiopática con estas características pero sin síntomas sin síntomas me refiero extracardíacos o más allá de la insuficiencia cardíaca la verdad que nosotros sí que apostamos por realizar el estudio genético cuando la miocardiopatía es dilatada e idiopática como has dicho se han descartado otras causas en principio pues bueno es verdad que la rentabilidad está en torno al 30 o 40% que es la más escasa de toda la miocardiopatía y bueno muchas veces la heterogeneidad genética que presenta pues aunque pida un estudio genético si luego los resultados son mutaciones no descritas previamente y demás pues bueno es verdad que este tema es muy controvertido nosotros sí que lo realizamos y bueno este es un caso en el que si no lo hubiésemos hecho de eso tenemos alguno más parecido que bueno sin él pues no le podríamos haber puesto un nombre a la paciente ni completar el estudio y bueno es verdad que pues puede tener su indicación vamos a pasar al siguiente caso sordera, diabetes e hipertrofia ventricular una combinación peculiar lo presenta Verónica Ángela Rial Bastón del Hospital Universitario de La Paz insisto que hay algunas sillas por aquí que somos jóvenes y lo de las varices nos preocupa menos pero llegará buenas tardes bueno yo voy a presentar el caso clínico de una mujer de 45 años sin alergias y que como factores de riesgo cardiovascular era diabética en tratamiento con antidiabéticos orales como antecedentes personales de interés merece la pena destacar que en el año 2004 se le había puesto un implante coclear por sordera neurosensorial dentro de los antecedentes cardiológicos en el año 2007 nuestra paciente fue diagnosticada de una miocardiopatía hipertrófica no obstructiva y en ese mismo año además se había sometido a una ablación de tres vías accesorias por un síndrome de Wolf-Parkinson-White posteriormente posteriormente en el año 2012 se le había puesto un marcapasos por un bloqueo AV de tercer grado sin copal como situación basal la paciente era independiente y se encontraba en una clase funcional 3 de la anija con disnea de mínimos esfuerzos vendomnea y ortopnea de unas dos almohadas no contaba nunca angina y el tratamiento que tenía el ingreso como podéis ver es beta bloqueantes a dosis bastante bajas antagonistas de la aldosterona citagliptina como tratamiento de la diabetes y paracetamol la demanda entonces la paciente ingresa en nuestro centro en enero de este año por clínica de insuficiencia cardíaca refería en el último mes empeoramiento claro de la clase funcional disnea de mínimos esfuerzos hasta hacerse de reposo aunque no contaba tampoco claros datos de congestión a la exploración física llamaba la atención cierta tendencia a la hipotensión arterial y la verdad es que el resto de datos no había nada de interés la excultación cardiopulmonar era normal no tenía edema ni ningún otro signo característico esta es la analítica del ingreso que la verdad es tiene hemograma función renal normales función hepática también normal como veis el control de la diabetes era bastante aceptable con una hemoglobina aglicada de 7,1 y el NT pro-NP al ingreso era de 6.900 esta es la radiografía de tórax del ingreso donde llama la atención una cardiomegalia bastante evidente y sí que hay signos de insuficiencia cardíaca con unos hilios bastante congestivos y cierta redistribución vascular este es el eco del ingreso donde vemos un poco que se confirman los hallazgos que ya conocíamos previamente un ventrículo izquierdo severamente hipertrófico pero con disfunción ventricular izquierda severa con una fracción de inyección aproximada de en torno al 20% y disfunción moderada del derecho y además comprobamos que tampoco había gradiente obstructivo en el tracto de salida ventricular el electrocardiograma del ingreso es este que veis en la pantalla donde vemos un ritmo estimulado por el marcapasos con morfología de bloqueo de rama derecha entonces nos encontramos con una paciente que tiene bastantes cosas y nos empezamos a revisar un poco la historia y es verdad como ya os he dicho que en el 2007 fue cuando se diagnosticó la miocardiopatía hipertrófica este es el eco de ese ingreso la calidad de la imagen es un poquito peor que las previas pero aquí vemos que la función ventricular estaba conservada o sea que a lo largo de estos años ya nos encontramos con una miocardiopatía hipertrófica en fase dilatada pero es que además nuestra paciente interrogándola por otros síntomas contaba una historia de migrañas desde prácticamente los 10 años de edad y además en este momento le preguntamos sobre antecedentes familiares y esto es lo que nos encontramos para empezar su madre era diabética también también tenía historia de hipoacusia y estaba diagnosticada de una ataxia de Fiedrich y eran en total seis hermanas una de ellas había fallecido en un accidente de tráfico y como veis cuatro de ellas eran diabéticas y también tenían hipoacusia por lo tanto así en resumen nos encontramos con una paciente que está diagnosticada de una miocardiopatía hipertrófica que tiene diabetes de aparición precoz que tiene una sordena neurosensorial por la cual se le puso un implante coclear que tiene afectación neurológica con una historia de migrañas de varios años de evolución y que además tiene una historia familiar que es bastante llamativa con todo esto juntando todos los puntos pues creímos que el diagnóstico más probable era que estábamos ante un síndrome de melas y solicitamos un estudio genético tardó varios meses en llegar que efectivamente confirmó nuestra sospecha y que identificó una mutación en el gen MTTL1 del genoma mitocondrial con un grado del 33% de heteroplasmia la paciente evolucionó favorablemente durante el ingreso y fue dada de alta siete días después y como con pequeños ajustes de tratamiento o dosis bajas de diuréticos no toleraba hiacas por hipotensión arterial y además se le prescribieron suplementos nutricionales se remitió al alta el programa de rehabilitación cardíaca y además fue seguida en consultas externas de cardiología entonces por revisar un poquito el síndrome de melas forma parte de las enfermedades mitocondriales en lo cual hay una mutación que codifica un transportador de la membrana mitocondrial y que ello conlleva a una dificultad en la génesis de ATP por parte de la mitocondria entonces ¿qué clínica o qué manifestaciones clínicas vamos a ver en un paciente con melas? pues por un lado afectación neurológica recordad que nuestra paciente tenía migrañas pero probablemente lo más frecuente en este tipo de pacientes sean episodios de ictus se llaman ictus-like que consisten en clínica de hipoestesias de pérdida de fuerza a fases transitorias además pueden referir clínica de convulsiones cefaleas la sordera e incluso evolucionar con el tiempo hacia demencia es también muy característico afectación endocrinológica sobre todo diabetes de aparición precoz pero además pueden asociar hipotiroidismo hipogonadismo incluso baja estatura muy característica también la presencia de acidosis láctica de afectación muscular en forma de intolerancia al ejercicio debilidad y si le hiciéramos una biopsia muscular veríamos las típicas fibras rojos rasgadas que no son típicas solo exclusivamente del síndrome de melas sino que se pueden ver en otro tipo de enfermedades mitocondriales además como ya hemos dicho hay afectación cardíaca que lo más frecuente es una miocardiopatía hipertrófica que también es muy típico que se diagnostique con función ventricular normal y que con el tiempo evolucione a una fase ya dilatada también se puede encontrar miocardiopatía dilatada y son característicos los trastornos de la conducción y también vías accesorias y luego hay afectación multisistémica de los riñones con síndrome de Fanconi glomerulosclerosis o del tracto gastrointestinal ¿cuál es el tratamiento del síndrome de Melas? pues quizás una de las cosas más importantes es hacer un diagnóstico temprano para poder hacer consejo genético y un diagnóstico preimplantacional se recomienda el ejercicio físico que parece que ha conseguido demostrar mejorar la tolerancia y el tratamiento de la cardiopatía realmente es tratamiento de la disfunción ventricular en aquellos pacientes que lo presentan con IECAS beta-bloqueantes anti-aldosterónicos y da ICRT siguiendo las guías de insuficiencia cardíaca y es cierto que aunque hay pocos hay casos descritos de pacientes con melas que han sido trasplantados y que han evolucionado favorablemente como para tratamiento de la afectación neurológica en caso de tener convulsiones pues tenemos que ponerle fármacos antiepilépticos y luego quizás como tratamientos más específicos pues se han descrito suplementos de la arginina coenzima Q10 carnitina etcétera tienen pequeños estudios de escaso número de pacientes y con datos un poco contradictorios y también al igual que tenemos que tener en cuenta lo que hay que dar hay que estar seguros de que no tenemos que dar hay que evitar la metformina por el riesgo de acidosis láctica y por ejemplo uno de los fármacos que tampoco está recomendado en este tipo de pacientes sería el ácido valproico por empeorar la evolución entonces nuestra paciente como ya os he dicho fue seguida en consultas externas de cardiología se presentó en Heart Team para implante de DICE-RT y fue aceptada completó el programa de rehabilitación cardíaca con mejoría de la tolerancia física aunque persistía en clase funcional 3 y se derivó para valoración por neurología que confirmó que la afectación neurológica era bastante escasa aunque no se llegó a hacer una resonancia ni otro tipo de pruebas con todo ello dada la mala clase funcional la paciente se ha derivado para valoración a un centro de trasplante cardíaco entonces como conclusiones de este caso decir que las enfermedades mitocondriales muchas veces están infradiagnosticadas ¿por qué? pues muchas porque no las conocemos es decir tenemos que saber qué síntomas tenemos que buscar y en función de ello sospecharlas esta paciente había tenido en los últimos cinco años múltiples ingresos en diferentes centros hospitalarios por insuficiencia cardíaca y solo se había hecho ajuste de tratamiento médico cuando llamaba bastante la atención que tenía muchos síntomas con afectación multisistémica que es necesario hacer un diagnóstico precoz para poder hacer consejo genético que la afectación cardíaca es frecuente y variada y lo más habitual es la miocardiopatía hipertrófica y que como tratamiento pues tratamiento de la disfunción ventricular considerar el trasplante cardíaco y en el caso de trastornos de la conducción pues implante de marcapasos y eso es todo muchas gracias muchas gracias Verónica si queréis hacer alguna pregunta bueno también podemos al final hacer alguna pregunta a continuación el último caso insuficiencia cardíaca de novo en paciente de 19 años sin antecedentes lo presenta Carmen Jurado del hospital comarcal de Melilla lo presenta Inoa de Robles como habéis oído Buenas tardes a todos y muchas gracias yo voy a presentar este caso se trata de una chica musulmana de 19 años sin alergias ni hábitos tóxicos sin ninguna cardiopatía previa conocida ni ningún antecedente familiar de interés que no tomaba ningún tratamiento y que además tenía una vida activa y realizaba deporte de forma aficionada nada de competición entonces nuestra paciente consulta en el hospital de Melilla porque lleva un mes con una disnea progresiva que se hace hasta mínimos esfuerzos junto con ortonea y disnea paroxística nocturna y además con edema en miembros inferiores negaba síncope palpitaciones o dolor torácico y tampoco había tenido fiebre ni ninguna sintomatología infecciosa ni en las últimas semanas ni en meses anteriores la exploración física la paciente estaba muy dinámicamente estable con tendencia un poco a la hipertensión taquicárdica con tonos rítmicos con soplo sistólico leve con querbitantes vivasales y además hasta raíz de miembros y el abdomen era anodino no había ninguna masa ni ninguna megalia ni ningún signo que nos llamase la atención las pruebas complementarias que se realizan al inicio el electro estaba en ritmo sinusal con signos de hipertrofia ventricular izquierda pero tampoco muy llamativo en la radiografía de tórax tenía una ligera cardiomegalia y signos de insuficiencia cardíaca con un infiltrado al vuelo intersticial bilateral en la analítica llamaba la atención que tenía una glucosa muy elevada una creatinina de 4,2 y un entepro BNP alto y en la eco que se realizó vimos que tenía una hipertrofia severa global con una hipoquinesia también global que ocasionaba una disfunción sistólica severa con una fracción de eyección en torno al 12% siendo el resto de la ecocardio totalmente normal entonces aquí empezamos a pensar que algo no cuadraba que algo faltaba y rehistoriando a la paciente y a la familia nos dijeron que hacía unos años le habían dicho que era diabética pero que ella no había seguido ningún tratamiento de que le habían recomendado entonces nosotros empezamos con el tratamiento de plectivo y con insulinoterapia y empezamos a solicitar algunas pruebas más entonces ya en una analítica más arreglada y más completa vimos que tenía una hemoglobina glicosilada de 16 con microalbuminuria se solicitó una retinografía que nos dio que tenía una afectación vascular bastante severa y una biose renal que nos dio una glomerulopatía con un engrusamiento de todas las paredes vasculares a la paciente se le realizó también una coronariografía donde teníamos coronarias sin lesiones significativas y una ventriculografía que volvía a confirmar la disfunción muy severa con una hipocontrastilidad global y con una fracción de edición que estimaban en torno a un 16% no se pudo realizar resonancia ya que la paciente no toleró la prueba no se pudo realizar entonces con estas cosas empezamos a hacer un diagnóstico diferencial miocarditis pues no nos cuadraba mucho la clínica y en principio la desechamos volvimos a preguntar si ha tomado algún tipo de tóxico o alguna sustancia y nada y miocardiopatía por depósito o miocardiopatía hipertrófica es verdad que tampoco las podíamos descartar pero tampoco nos cuadraba mucho nada de lo que nos había contado entonces lo que sí teníamos claro era que la paciente tenía una diabetes tipo 1 con afectación severa de órganos diana ya que teníamos afectación renal retiniana y miocárdica y comenzamos con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con IECA beta bloqueante y diurético y con su tratamiento con insulina así al mes la paciente ya había recuperado un poquito de función ventricular y el sexto había disminuido 2 milímetros y a los 16 meses la paciente casi tiene una función normal de 52% con un sexto de 14 y había mejorado también mucho el control glucémico y la función renal entonces sobre todo por esta buena evolución con el tratamiento concluimos que la paciente lo que tenía era una miocardiopatía diabética o enfermedad muscular cardíaca del diabético nosotros quizás estamos más acostumbrados a ver esta afectación en pacientes de edad avanzada como consecuencia de la evolución de la diabetes y de las comorbilidades de estos pacientes y son muy excepcionales los casos que ocurren en pacientes como este pacientes jóvenes diabéticos que no siguen tratamiento se ha descrito en diferentes estudios y demás que la diabetes produce una afectación en el miocardio que es independiente de comorbilidades como la hipertensión o la enfermedad coronaria y se ha estudiado la patogenia se producen alteraciones metabólicas sobre todo con el metabolismo del glucógeno cambios estructurales donde destaca la hipertrofia de los miocitos y también la fibrosis enfermedad microvascular que también se ve en otros órganos como es por ejemplo el riñón y la retina y neuropatía autonómica que ocasiona denervación y también la alteración de las catecolaminas que produce también alteraciones en el miocarde entonces el diagnóstico de esta miocardiopatía pues ya sabemos la EICO que nos va a dar la disfunción la coronariografía que nos descarta la enfermedad coronaria y también confirma el diagnóstico se pueden usar también pruebas de perfusión miocárdica y la anatomía patológica que no se realiza pero sí que se han hecho diferentes estudios tanto en estudios post-mortem como en en biose de pacientes diabéticos jóvenes incluso asintomáticos y se ha visto que yo os traigo aquí que se ve hipertrofia de las fibras musculares esto sería normal con todas las fibras más o menos del mismo tamaño con poco tejido intersticial y esta sería de pacientes afectados hay algunas fibras que son muy grandes con mucho intersticio también se ve citolisis y también depósito de lípido y además también en ensayos tanto experimentales como clínicos se ha visto que en estos pacientes cuando se comienza con el tratamiento con el control glucémico con insulina con ejercicio con dieta y también con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y sobre todo los IECA se ve como mejora tanto la clínica como la función ventricular incluso también esos cambios que os he comentado anatomopatológicos ya que regresa la fibrosis regresa la hipertrofia e incluso también se ha visto que mejora la función endotelial y la inflamación que también se produce en estos pacientes y nada más Muchas gracias Ainhoa Si queréis hacer alguna pregunta sobre este caso Sí Hay varias Bueno, felicitaros por el caso porque yo creo que es un caso felicitaros porque es un caso muy espectacular y una pregunta no digo que tendría que haberse hecho pero decís al mes tiene una disfunción ventricular que se confirma que es todavía severa el septo está más adelgazado pero tiene 20 y tantos de fracción de eyección y luego a los 16 meses tiene una función ventricular que está bien entonces ahora bien y entre medias desde el punto de vista de dispositivos para prevención de muerte súbita implante de desfibrilador ¿qué pensamiento hicisteis en esto? porque desde el principio parece que es algo como muy irreversible dices bueno a ver pero ya cuando tienes el ventrículo que ya no está tan engrosado que sigues teniendo disfunción ventricular yo creo que todos dudaríamos hasta qué punto esperar o no esperar ¿cómo abordasteis este tema? Pues verdad es que en esta paciente también lo que tenemos mucho es el entorno social el entorno social y el entorno en el que ha ocurrido el caso no hay acceso a todo todo va más lento entonces quizá también eso ha condicionado un poco en ese sentido Bueno yo felicitarle también por el caso y quería preguntarte ¿habéis estudiado a la familia? porque con esa edad esa hipertrofia por mucho que digamos ahora mismo tiene 14 excepto con 19 años Pues si digo lo mismo tenemos que seguir el seguimiento a ver cómo va la cosa y también teniendo en cuenta eso la situación social y en el medio en el que porque este caso ya digo es de Melilla entonces todo va más lento tienes que enviarla a Málaga Sí pero independientemente de me refiero citar a familiares me refiero si tiene más hermanos tiene padres también con diabetes también con hipertrofia Pero ahora no no hemos encontrado nada Vale Gracias Muy bien quería también añadir si alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor Isaac Pascual al que privé antes de él placer de las preguntas de los cardiólogos jóvenes si alguien quiere preguntar algo No sé dónde está No le veo Levántate Isaac ¿Qué tal? Bueno enhorabuena por el caso En España a veces sentimos que tenemos como inferioridad en asistencias pero los centros súper experimentados tendrían mucho miedo a poner en ECMO a un paciente con una CIV de estas características así que felicidades porque es bastante atrevido el caso Yo quería preguntarte dos cosas simplemente bueno por curiosidad ¿no? La primera de ellas es si tuvisteis algún problema hemodinámico con el ECMO porque bueno como sabes con el soporte circulatorio es menos complicado que con las asistencias de descarga ventricular pero a veces se pueden provocar problemas hemodinámicos de flujo y manejar a estos pacientes en ECMO es mucho más complicado que a un paciente sin una CIV y necesitas habitualmente pues el equipo de anestesia o de cirujanos cardíacos mucho más experimentados en este tipo de dispositivos y luego la segunda pregunta que quería hacerte es respecto a la decisión en cuanto a cirugía o ponerle en lista de trasplante pues obviamente aquí tenemos la oportunidad de que el trasplante ocurra muy rápido lo cual pues siempre es muy tranquilizador pero tuvisteis esta discusión porque yo me plantearía en ese caso ¿no? Primero ¿qué pasa si se retrasa el trasplante si empezamos a llegar a los siete días de ECMO? ¿qué pasa si en ese momento pues el paciente empieza a tener problemas hemodinámicos con el ECMO? Segundo las complicaciones que me va a dar para el trasplante el ECMO que sabemos que me va a aumentar complicaciones y mortalidad otras complicaciones que podría haber presentado para la cirugía como por ejemplo problemas de coagulación si hubieres decidido hacer la reparación y también problemas hemodinámicos durante la propia cirugía por tener al paciente en ECMO en una reparación de ese grado ¿no? de complejidad quirúrgica entonces quería saber un poco cómo decidiste eso qué tipo de discusión hubo ¿quieres acercarte aquí quizás? igual es más fácil ya que los demás han pasado bueno muchas gracias la verdad es que desde el punto de vista hemodinámico el ECMO afortunadamente no nos dio no nos dio problemas he puesto al tercer día verdaderamente fue menos de tres días fue prácticamente 48 horas largas y en este sentido la verdad es que el tiempo fue muy corto y yo creo que en base a eso pues lo que tú dices se pudieron evitar problemas relacionados con el tipo de asistencia que claramente pues los has descrito muy bien en cuanto a la decisión de si repararlo o no yo creo que esta es el digamos la parte más interesante o la parte más controvertida del caso ¿no? entonces aquí poco tuvimos que decir nosotros en cuanto a la factibilidad técnica o no de hacerlo los cirujanos lo vieron dijeron hostia hay un cristo aquí de mucho cuidado oye ya está ¿no? pero a propósito de esto es que la verdad es que las casualidades muchas veces vienen encadenadas ¿no? y yo estaba de guardia 15 días después y tuvimos el caso de un paciente de 67 años que vino exactamente igual con otra CIV con un pseudonorisma fatal vino más apurado y la CIV era más pequeña siendo que era grande pero era era un poquito más pequeña me parece que medía de torno a 18 una cosa así pero también tenía pseudonorisma y a este lo repararon decidieron como ya estaba en principio estaba más afectado le pusimos la ECMO y decimos oye vamos a ver un poco decidieron meterse lo repararon y está vivo está vivo y bueno la verdad es que está evolucionando bien entonces claro yo creo que en este sentido pues bueno en una situación desesperada oye pusimos la ECMO porque no teníamos otra cosa y en este sentido no se ha ido bien también te digo una cosa no se ha ido bien en dos casos no sirve para sacar ninguna conclusión y decir lo contrario sería faltar a la verdad probablemente lo pongamos en otro dentro de sabe Dios cuánto tiempo y vaya mal gracias una pregunta más es que no sé si lo habías dicho ¿cuánto tiempo pasó desde que se implanta la ECMO hasta que se decide listar al paciente para trasplante cardíaco? estuvo se puso la ECMO el día que ingresó y la decisión de meterlo en trasplante fue 24 horas después y bueno se metió en código cero y a partir de ahí se pudo operar la verdad que fue una concatenación de hechos afortunados yo si sirve para para Aida nosotros hemos tenido casos de estos dan muy poco problemas hemodinámicos la ECMO con una CIV no como estás estás chupando del lado derecho y aunque haces shunt pero como la sangre está oxigenada pues no pasa nada y la verdad que el paciente se mantiene muy estable y nosotros también hemos tenido casos que de hecho cuando ahora cuando la CIV es realmente muy gorda lo que hacemos es poner la ECMO enfriar porque claro cuando entran para reparar es mucho más friable el tejido en la fase aguda en cambio si esperan 7-10 días es mucho más factible que los cirujanos puedan hacer una reparación sobre todo en CIVs grandes y nosotros ahora a veces lo que hacemos es enfriar con ECMO y operarles a los 7-10 días Felicidades Isaac por el caso yo opino lo mismo que el doctor Costello considero que el ECMO nosotros tenemos también experiencia en ECMO en CIV y considero que este tipo de dispositivo de asistencia circulatoria es el mejor en este tipo de casos porque una asistencia de descarga izquierda aunque canules directamente la aurícula izquierda puedes tener problemas por el shunt derecha-izquierda que te da y recordemos que es sangre no oxigenada nosotros también optamos por enfriar la CIV con el ECMO varios días y posteriormente operarlo o cerrarlo percutáneamente que lo hemos hecho en este caso la magnitud de la CIV hace imposible el acceso percutáneo para poderlo cerrar la duda que compartimos la doctora consigo y yo que está más bien quien la pregunta en este tipo de casos quizá para mantener una adecuada oxigenación cerebral sería factible hacer una ECMO de canulación en vez de femoral por ejemplo por vía axilar sería los que tengan más experiencia en este sentido con este tipo de pacientes de ruptura del septo interventricular la verdad es que nuestra experiencia es bastante limitada en este sentido es que la duda que nos surge un poco es realmente si se consigue oxigenar totalmente al paciente porque no un poco cuando tienes cardiopatías muy muy graves que los pones en ECMO no les descabas el ventrículo pero además tienen como una situación de demagudo de pulmón persistente que no consigues que se oxigenen bien realmente con un ECMO veno arterial te quedas un poco corto entonces yo no sé si en este tipo de pacientes sí que se consigue hacer cierto flujo por los pulmones que te haga que puedas oxigenar porque en realidad oxigenar a un paciente 100% con una ECMO periférica pues no es muy factible esa es un poco la duda de no sé Joe o Héctor cuando tienes una ECMO y pones una ECMO la descarga del ventrículo izquierdo es excelente porque estás sacando la sangre o sea edema agudo de pulmón no vas a tener nunca nunca y la oxigenación va a ser buena porque la mayoría o sea la sangre que pasa por el pulmón tampoco tienes problema en el pulmón con lo cual esa sangre está oxigenada y la que sacas directamente va a pasar por el oxigenador con lo cual no hay ningún problema de oxigenación ni de descarga del ventrículo izquierdo y la que sacas está más este tipo de selloven tan tremenda está prácticamente en un punto de pulmón No es difícil, de luego, a la discusión, yo no me refiero a que no considero que hay que quedar bien condenado, sino que quizá a lo mejor, claro, con una CIUV tan grande, no de las pequeñas, no de esas CIUV tan grandes que han presentado, si, por ejemplo, la canulación arterial axila, que mejoraría una perfusión, no tanto femoral, sino también, porque bueno, estás consultando recientemente, por esa cantidad, por ese tamaño, cuando la femoral va bien. Yo viví un caso de un tumor cardíaco en el septo interventricular, los cirujanos resecaron por completo el septo, se quedó como si fuese un ventrículo único y fue asistido perfectamente con un ecmo periférico, incluso canulado percutáneamente, sin ningún tipo de problema, hasta que el paciente llegó a trasplante cardíaco y recuerdo que estuvo casi tres semanas asistido sin ningún tipo de problema. Sí, sé que es interesantísimo, pero es que… Ah, si os parece, la parte que teníamos muchas ganas de oír vuestras opiniones, vamos a dejar al jurado que deliberen en cinco minutos cuál es el caso ganador que gana la beca de Novartis para el Heart Failure del año que viene. Mientras tanto, os podéis acercar, o hacemos pequeños grupos, podéis hacer eso durante todo el Congreso. Las caras visibles, pues quizás no, si Diego nos ayudas, yo, Evelyn, si os podéis, pues a dar peo, Evelyn Santiago, Montse Cardona, serían otras personas a recoger ideas. Gracias, obviamente, bueno, todos los que habéis participado en realidad, si quien quiera acercarse a ellos y por favor ayudadnos en ideas, cosas que podamos hacer desde la sección. Por otra parte, hay un ordenador en algún sitio, que no he visto a TAC, pero hay un ordenador en algún sitio por si os queréis apuntar al grupo HOT, para que recibáis la correspondencia, las novedades. Ha decidido que el caso ganador es insuficiencia cardíaca de alto gasto e hipertensión pulmonar. Todos los casos han estado muy bien, pero bueno, enhorabuena a Rebeca Lorca. Y yo creo que con esto podemos clausurar un poco. Marta os dedica unas palabras. Ha sido un placer participar en esta reunión, esperemos que sea la primera de unas cuantas. ¿Aquí qué hay que hacer? Solo hablar, ¿no? Bueno, pues nada, aquí los que están aquí en medio son los que están recogiendo los mails y ayudándoos a apuntaros al HOT. Si tenéis ideas, por favor, venid a cualquiera de nosotros y si no, apuntaos, porque os meteré en la lista y a través del mail quizás podéis mandar también más ideas. Gracias por venir, de verdad que sí. Hasta pronto.